Chile se caracteriza por poseer excelentes recursos naturales para el desarrollo de la apicultura, sus especiales condiciones ambientales, recursos naturales, gran diversidad de especies melíferas nativas y largas temporadas de floración hacen de nuestro país un lugar único para la crianza de abejas y obtención de todos los productos de la colmena. Esta empresa comienza en los años 70 con muy pocos cajones, como un trabajo jovista de fin de semana. Con el transcurso de los años fue aumentando la cantidad de colmenas hasta decidir tomarlo como actividad exclusiva y permanente. Agroapicultura Carlos Leinenbeber Bravo es una empresa familiar orientada a la producción y comercialización de los productos derivados de la colmena. Se desarrolla a partir de la amplia experiencia tanto apícola como comercial, implementando una sala de extracción y envasado de miel que le permite introducir en el mercado interno sus propias líneas de productos envasados, estando presente hoy en los principales supermercados del país. La miel es uno de los productos más puros y naturales que existen y es elaborada por las abejas a partir del néctar de las flores. La miel es producida en una de las industrias más eficientes del mundo, la colmena. Las abejas pueden viajar un equivalente a 90 kilómetros y visitar más de 2 millones de flores para obtener suficiente néctar para un envase de miel. La miel Golden Hills es un producto de selección y de excelente calidad, manteniendo su pureza y naturalidad, elaborada por las abejas a partir del néctar de las flores de nuestros bosques nativos. El polen es recolectado por las abejas para alimentar sus crías y es considerado el alimento más rico que se encuentra en la naturaleza. Polen Golden Hills es un alimento 100% natural y de excelencia. Preocupado por la calidad, también en los materiales apícolas, implementa un taller para la fabricación de materiales para su plantel, como también para atender las necesidades de otros apicultores. La empresa cuenta con un criadero de reinas, cuya finalidad es superar la capacidad productiva a través de un mejoramiento genético permanente. Disponemos de un laboratorio donde realizamos distintos exámenes o análisis de enfermedades de las abejas. Además, contamos con un sistema para realizar inseminación artificial. Vamos a ver estas colmenas que son originales de Austria y están para reproducción de reinas. Son unas abejas que están muy mansas y muy productivas. Tú puedes ver que la reacción las puedes atatomar y no pasa nada. No hay ni una reacción violenta. En realidad no tenemos máscaras, no tenemos nada y las abejas en Paraná, Grecia. Estas abejas tienen selección genética por su mansedumbre, por su productividad y por sus distintas características. Y nosotros las usamos para su reproducción. Son cárnicas. Ese alimento lo producimos nosotros también, NutraBee. NutraBee que es un alimento de muy altas características proteicas para la reproducción de colmenas. Buenas para pasar el invierno, buenas para incentivar la crianza de abejas. Y es un alimento que a nosotros nos ha dado resultado extraordinario. Y eso lo llevan a sus células y lo almacenan como alimento de las labias. Junto con la crianza de reinas, surge la necesidad de abrir el mercado, formando parte de la cooperativa Reinas Chile, que se formó con el propósito de realizar ventas especialmente a Canadá y Estados Unidos. El reemplazo de las abejas reinas y los paquetes de abejas constituyen una condición necesaria para la apicultura moderna, ya que permite elevar la productividad de la colmena, logrando desarrollar nuevas familias en un reducido plazo de tiempo. Este requerimiento, tanto de abejas reinas como de paquetes de abejas, se orienta fundamentalmente al mercado europeo, considerando que nos encontramos en contratemporada por el cambio de hemisferio, lo que permite ofrecer productos con plena garantía de abastecimiento. de abejas cuando a través de abejas se encargarse si se trata para la alimentación de abejas de abejas. De abejas de abejas. De abejas de abejas de abejas. De abejas de abejas. ¡Suscríbete! La entrega de conocimientos adquiridos y el permanente interés por ayudar al desarrollo de la apicultura profesional en nuestro país han dado paso para establecer el primer centro apícola de la zona, al cual muchos apicultores llegan en busca de consejos y materiales. Por otra parte, nuestro centro apícola cuenta con la distribución de maquinarias para el proceso de cosecha representando a importantes empresas como Cuarti, Italia, Mario Escudero, España, Bray Chile, Cowen, Estados Unidos, ofreciendo al rubro de la apicultura variadas soluciones y apoyo en sus demandas. Como empresa apícola, hemos estado preocupados por la eficiencia y seguridad de los movimientos de las colmenas, para lo cual hemos incorporado a nuestra empresa la máxima tecnología disponible a nivel mundial, importando y utilizando equipos de cargas especializados para la apicultura. ¡Gracias! Esta es la grúa Hammerbee, fabricada en Estados Unidos, especialmente para el trabajo apícola. Después de experimentar la eficiencia en su uso, hemos decidido ofrecer distintas alternativas al mercado nacional, asumiendo la distribución exclusiva para Chile de equipos provenientes tanto de Estados Unidos como de Francia. Actualmente, estamos conformados como una empresa que atiende la apicultura en forma integral. Abarcamos todas las áreas de productos y alternativas dentro del rubro apícola, ya que tenemos la propia comercialización de nuestros productos. Producimos, envasamos y comercializamos la miel directamente. Además, prestamos el servicio de polinizaciones a gran cantidad de huertos. Es una parte importante de nuestro quehacer. Contamos con un plantel y un equipo formado por agricultores capacitados para atender los requerimientos de nuestra empresa, cuyo centro de operaciones se encuentra ubicado en Peñablanca, comuna de Villa Alemana, en la quinta región. Gracias. 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 Gracias.